La palabra al senador Heriberto Galindo. Presidente, quisiera hacer uso de la palabra. Sí, señor presidente, agradezco que me haya conseguido el uso de la palabra. Distraigo su atención de todas las compañeras y compañeros senadores para hacer dos recordatorios homenaje. El primero, el día 3 de abril, próximo pasado, se cumplió el primer centenario del natalicio de un gran mexicano nacido en Tujo, en Veracruz. Don Jesús Reyes Heroles, que cumplió 100 años de haber nacido. Y al que la democracia y la política mexicana le deben mucho. Fue un gran ideólogo, un gran historiador, gran estadista, gran reformador de las instituciones, creador de instituciones. La venia del presidente José López Portillo. El gran proceso de reforma política, gracias al cual la convivencia política, la presencia de las minorías y la vida pública en México. Se ha enriquecido por el esfuerzo de ese gran mexicano llamado Jesús Reyes Heroles, cuyo primer centenario de natalicio se llevó a cabo, se conmemoró el 3 de abril, próximo pasado. Le rindo homenaje al gran Jesús Reyes Heroles, cuya acción, cuya idea, cuyos proyectos no han sido superados. Y tiene el reconocimiento de todas las organizaciones políticas y de los políticos, de todas las manifestaciones y de los partidos. Segundo punto. Falleció el jueves 25 de marzo, precisamente el día que propusimos el punto de acuerdo en favor de los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. Un gran mexicano, el sociólogo más eminente que inició la lucha por los migrantes, Jorge Bustamante, creador del Colegio de la Frontera Norte, egresado de la UNAM y del Colegio de México, maestro emérito y comisionado de las Naciones Unidas en Asuntos Migratorios, propuesto como Premio Nobel de la Paz. Jorge Bustamante fue autor de más de 200 libros, luchó por los migrantes, innovó y dejó huella. Quiero rendirle un homenaje y quiero pedirle a la presidencia y a las y a los señores senadores que le rindamos un homenaje con un minuto de silencio al gran sociólogo mexicano, pionero en la lucha por los migrantes mexicanos, Jorge Bustamante. Es cuanto, señor presidente. Senador Heriberto, con gusto haremos posible esta petición. Les pido que nos pongamos de pie. Igualmente.